Sonando Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tus mis heridas, porque ayer me contaron tienes otra mitad No hay nadie que hablar, aquí se acaba todo que te vas, te vas No me pides perdón que estás de más, de más Y alájate que el odio pueda ser maldad Y ya dices Lárgate, hazte tu vida en lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro fuera, fuera, fuera Lárgate, hazte tu vida callejera Fue un error enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te digo lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tus mis heridas, porque ayer me contaron tienes otra mitad Lárgate, desaparece de mi vera Cae en olor, también orgullo de gritarte, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Pero amor, tu corazón es de la calle Fuera, fuera, fuera Podemos cantar Podemos cantar una vez más Podemos cantar el colito, ustedes lo pueden hacer con nosotros Pero que se escuche fuerte Lárgate Hay dolor, también orgullo de gritarte, fuera, fuera Lárgate Lárgate Haz de tu vida lo que quieras De mi amor Fuera, fuera, fuera Sonando Que en el corazón de todo el Perú, los chicos de Sonando Un nuevo sonido de las cumbias Un aplauso para esa canción maravillosa